A la gente que en un momento dado, en esa ocasión, nos está haciendo favor de dar mucha indicación. Vamos a bailar, bailar, el tema nos dice, para toda la banda que hoy, hoy. Que comiencen los éxitos, esta noche para el Cañas y Ticomal, y para el cóndor de Guadalajara. ¡Suscríbete al canal! Para el famosísimo Ciencias Locas, una nube de aquella mañana, su figura formada en el ar. Se llama La Borincana, la familia Lara Colonia Rodríguez. Para Fercho, la banda que nos va para el Ritz. Se llama La Borincana, así que se sienten su amor, mis entras. Aza para la familia Mancera, con tus carnes finas, para Susi. Colonia Mancera, con tu luz de pasión, Borincana. Se llama La Borincana, la bomba. ¡Aza para los chachos, tímenes y chiques! 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 Pero te busqué por tus calles, llegué hasta Mayagüe. Por el viejo San Juan yo me pasé, y hasta ríos de piedra yo llegué. ¡Por El Cana! Aquí sale el sol. Aquí sale el sol, allí sale el sol. ¡Aza para Jaive, para Mauricio y José. ...que ya sale el sol. Aquí sale el sol, allí sale el sol. Y ya sale el sol con la cara Noche latina Bomba en la boca De regreso Ahí viene el vida novia Óigame Borinque Para ustedes con cariño del grupo Del frujo Y su banda Y el flaco de oro El celio Y sonido de olor Y salsa Desde Colombia Súbele Sigan malamoricanas Sigan malamoricanas Sigan malamoricanas Sigan malamoricanas Para Familias Nantes de San Lorenzo Mujo de titular Sigan malamoricanas Los cuantos fantásticos De Ninito, Nino, Chico, Cepice, Sol La chica maravilla Allí sale el sol Allí sale el sol Allí sale el sol Llegue hasta May Por el viejo San Juan Yo me pasé Y hasta Río de Piedra Yo llegué Danielito Mejor conocido como el Tanchito Allí sale el sol Allí sale el sol Allí sale el sol Boricana Allí sale el sol Alza para Jimmy, Argentina En Techo, Piedra Para donde Moreno, Zanapija, Lupe Para Goyo Siendo vente de lado, sin agua Boricana De Tacubaya Y ya sale el sol Vaya, vaya, Tacubaya Alza para Mario González Sonido cubanero Allí sale el sol Donde quiera que se encuentre Ahí va, ahí va Ahí es más el sonido único Oígame, Borinque Para ustedes con cariño El fruto de fruto Fruco y su banda Y el flaco de oro El celio Sabón y salsa Desde Colombia Alza para toda la banda Alza para May Alza para No Para El Sucio Checo Mano 100% Sonido Alza para Fabiana La gente de los Remedios Unidad de Rosario, presidente Vamos a bailar Pero te busqué por tus calles Llegué hasta Mayagüe Por el viejo San Juan yo me pasé Y hasta ríos de piedra yo llegué Por el viejo San Juan Allí sale el sol Tierra bendita, tierra de Dios Allí sale el sol Que en tu casa, en tu cabina Te bendiga Dios De parte de la reina, de la reina, de la reina, de la reina Todita la reina, de la reina, de la reina, de la reina, de la reina Para el campo Carnalitos de la reina, de la reina, de la reina Chicos locos, buenos, buenos papás Y ya sale el sol Y ya sale el sol Para mi compadre Pacha 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 Y mi compadre Lupita Juntos por siempre ¡Súbele pareja! ¡Súbele pareja! Y el flaco Y el flaco de oro El celio Sabor y salsa Desde Colombia Que se sientan que se sientan La familia Flores de Sonido Svanke Se llama Se llama Se llama